¿Qué estás haciendo? Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo ¿Qué cosa? Me voy, me voy de tu vida ¿Dónde te vas a ir? No importa a dónde me vaya Lo importante es que ya no voy a volver ¿Vos crees que esto es necesario? Debe haber otra salida Debe haber otras opciones Yo te amo Hemos pasado momentos lindos, hermosos Lo hemos intentado Pero nos estamos haciendo demasiado daño Y yo ya no puedo con eso Yo no quiero que me dejes Perdóname, pero yo ya no puedo No eres tú el problema Soy yo Perdona ¿Qué pasó, maestro? Se fue de la casa Tranquilo, maestro Ya volverá No eres yo Olvida la corazón, ella se fue y me dejó Olvida la corazón, no volverás Olvida la corazón, ella se fue y me dejó Olvida la corazón, no volverás Hoy, ya no estás mi cielo Pero sin ti, he aprendido a vivir Hoy, ya no estás mi cielo Pero sin ti, he aprendido a vivir Porque este amor, amor, amor Se irá para siempre Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más llorar Porque este amor, amor, amor Se irá para siempre Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más llorar We will stay Serta Hoy Hoy, ya no estás mi cielo Pero sin ti, he aprendido a vivir Hoy, ya no estás mi cielo Pero sin ti, he aprendido a vivir Porque este amor, amor, amor Será para siempre Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más llorar Porque este amor, amor, amor Será para siempre Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más llorar 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 Ya no me hagas más llorar